Hola mi adorable demente por los tops, ayer tuve varios exámenes y casi no había estudiado Así que me preparé pequeñas hojas con notas para copiarme, aunque me llamaron de dirección porque usé las respuestas de biología en el examen de historia Tendré que repetir curso y ver unos buenos tiktoks de los que te he dejado, ya que son los mejores para que pases una buena tarde, y sin más que decir, comencemos Cuando veas este video quizás no lo notes, pero te pido que prestes atención al conductor Al final de cuentas, ese fantasma hasta le estacionó el carro Fue un susto agradable, no como el que se llevó esta señora Vaya, de verdad que le pudo dar algo, espero que no sea de gritar así todo el tiempo Ahora verás a este sujeto destapar una botella, solo te pido que no te asustes con la increíble detonación No me das miedo, dispárame, yo ya estoy muerto No todo es lo que parece, pero algunas personas se confunden Como este sujeto que creyó encontrarse con su futbolista favorito debido a su parecido con Luka Modric No manches, ¿cómo van a ser las mismas? Son idénticos, míralos bien Tienes razón lo que dice Hay que admitir que se parecen, pero solo en el rostro, porque en el físico falta mucho A continuación, quiero que veas por qué no es conveniente molestar a un burro Imagino que estás mareado de ver esas vueltas Si sigues ahí viendo este video, ayúdanos con un demente like para apoyarnos Cuando quieres ser la sensación de la fiesta, pero tu torpeza te convierte en la burla de la fiesta Un clásico Andas valiendo, ver ¡Qué golpe que se dio! Pero este caso es aún peor Donde un mozo intenta servir la comida con estilo ¡Mira ese potencial! ¡Ay! ¡Qué bruto fue Calicero! Esos tropiezos siempre me robarán una risa Y siguiendo con ellos, veremos a este señor que se tropezó de una forma alucinante Solo miren como terminó en la piscina, mientras que este sujeto tenía miedo de entrar al bote Y luego comprendí por qué Supongo que entre su peso y la falta de equilibrio, todo salió mal Ahora que alguien me explique cómo esta persona se cae de esa manera A ver, a ver, ¿qué pasó? ¡Ay, pero qué idiota! Cielos, no sirve ni para sentarse ¡Oh, pobrecito! Como cuando quieres trolear a tu amigo del cumpleaños Pero activa su ultra instinto ¡Oh, Dios mío! Esto va a ser épico, papus ¿Qué sientes de tu cumpleaños? O sea, ¿cómo te lo has pasado? ¡Aaaaaaah! 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 ¡Sentén! 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 ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Se podría decir que fueron reflejos involuntarios Algo que necesita este amigo que no la vio venir ¿Y eso qué significa? ¡No! ¡Para de malar! ¡No lo estoy haciendo! ¿Te apagaste el botón? ¡No lo hice! ¿Vas a... ¡Tocarte algo! ¡Vamos! ¡3, 2, 1! ¡¿Por qué no te lo quiero así?! ¡Cámonos! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Oh, por Dios! ¡Qué mala suerte tuvo ese hombre! Pero peor fue este caso Donde una chica intentó lucir sexy bailando en el caño Y no le salió como esperaba ¡Hoy es el día opuesto! ¡Y murió! ¿Así nada más? ¡Sí! Ese caño no estaba firme No todo es lo que parece Como estas chicas y sus extrañas cabelleras ¡Sospechoso! ¿No les parece? ¡Oh, son mis espinas! ¡Son los Rolling Stones! ¡Para un segundo! ¡Hang on! ¡Qué mirado, bobo! ¡Qué mirado, bobo! ¡No, nada más allá, bobo! ¿Vosotros les darías a Amber su cabello? ¡Amber! ¿Qué? Me quedé como... ¡What the fuck! Supongo que querían jugar a que tenían el cabello largo Mientras que este empleado, por jugar en horario de trabajo Terminó pagando el precio ¡Alan, qué pendejada hiciste! ¡Miradme! ¡Miradme! ¡Soy diferente! ¡Soy especial! Algunas personas por querer hacerse las graciosas Solo pasan el ridículo ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Uno ya no puede ni chambear en paz Que los compañeros lo andan trolleando ¡Ivan! ¡Soncientes las altas de ajo! ¡Soy alto! ¡Soncientes! ¡Ah, caray! ¡Aste pendejo, aste pendejo! ¡Ya! ¡Tú te tiras! ¡Déjame paz! Ese albañil se enojó tanto que terminó cambiando de trabajo Pero las mañas del oficio no se le fueron ¡Bien hecho! ¡Ven a chambear! ¡Albañil! ¡Vamos a chambear! ¡Albañil! Cada uno trabaja a su manera Y también cada uno mete todos los bolos a su manera ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy feliz y enojado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! No pude parar de reír con eso Pero si quieres ver algo más gracioso Solo ve esta reacción a una serpiente falsa ¡Ay, ajá! ¡Mi corazón tiene pura maldad! ¡Hola! ¡Wa! 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 ¡Oh, poca y poca! ¡Corre, poca y poca! Así se comportan las parejas cuando llevan un tiempo Pero bien que cuando comienzan están cubiertos de dulzura ¡Ay, el amor! Mi momento ha llegado ¡Sorpresa! ¡Dime si esto es amor! ¡Es tan fuerte que no puedo respirar! ¡Lo logró! ¡Ese loco hijo del demonio lo logró! Ese amigo se ha ganado el cielo Y sé que si sigues aquí es porque te está agradando este video Pero si quieres ver algo realmente increíble No puedes perderte a esta chica que terminó en un charco en la calle Si quieres saber qué pasó, ya lo subí Te lo dejaré en la descripción y también puedes verlo aquí arriba Si el perro de tu amigo te hace esto Es porque le caes realmente mal Aléjate de Shaggy Tiene problemas con los perros Porque yo soy el perro Soy el perro Soy el perro malo Ese perro era muy mal portado No como este que no solo usa el baño También trabaja y paga sus impuestos Pero no todos los perros son iguales Algunos andan por la vida con sueño Sin importar cuánto hayan dormido Buenas noches, es hora de dormir Ay, qué bonito Pobrecito, solo quería seguir jugando a pesar del sueño Por otro lado, tenemos a este motociclista que no puede ver parejas felices ¡Que pase el desgraciado! ¡No, no, 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 no No, 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 no No puedo, no puedo, no puedo terminar ¡Ya basta, freezer! Debes de tener mala suerte para que te pase eso en tu boda Como a esta chica que casi se queda descalza en plena calle No se puede tener más mala suerte en el mundo ¡Ay, ayúdenme! ¡Ayúdenme! Tres ricos doritos después La próxima vez debería prestar más atención a donde pisa ¡Date cuenta, amiga! Si crees que tuviste un mal día, solo ve lo que le pasó a ese pobre hombre mientras acomodaba su patio Ah, veremos qué sucede, estoy un poco nervioso ¡Qué torpeza tuvo! Pero nada supera a este joven que confunde la mayonesa con la Coca-Cola ¡Nombre! ¡Unos genios! Hizo el ridículo frente a todos Mientras que este señor no le tiene miedo a la vergüenza Y se tira sus buenos clavados sin importar nada ¡El macho! ¡Eso sí que es otra onda! Ese sujeto era tan grande que seguro vació la mitad de la piscina Algo similar sucede con este gran perro Que es tan grande que termina arrojando lejos a su dueño ¡No! ¿En serio? Pobre animal, solo quería darle un poco de amor Ahora vean a este joven que apenas comienza a chambear y ya se está dando sus gustos ¡Bien dicho, Arturo! ¡Claro que si tú demuestras quién manda! ¿Quién se va a tomar una cervecita porque anda de chambeador? ¡Atrapada! ¡Ay, ayuda! ¿Quién se va a tomar una cervecita? ¿Quién se va a tomar una cervecita? ¿Quién? ¡Qué divertido ese hijo de p... Yo ando de chambeador, pero apenas me alcanza para la comida Esto ya no es divertido, es dice Cuando le mostré esto a mi padre, pudo comprender por qué no me concentro en clase ¿Y yo soy el enfermo? 0.15, 0.12 y 0... Tomasito ¿Vale? 0.15 pestañas sanas Amigo, creo que me enamoré No solo mi padre me dio la razón Sino que me mostró esto para que entienda lo que puedo conseguir si estudio muy duro ¡Maldito paquero! Necesito uno de esos Si serán hermosas esas chicas que miren cómo dejaron a Wolverine y al Hombre Araña ¿Qué mamada? El Hombre Araña estaba de rumba porque su novia lo había dejado A pesar de que ella lo extraña mucho Esa mujer no lo merece Tienes que escoger bien Como este sujeto que encontró a la indicada y supo dónde pedirle matrimonio ¡Metente! ¡No lo hagas Goku! ¡Vamos! 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 ¡Oh my god! ¡Vamos! ¿Dónde está mi cámara? ¡Vamos! 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 Si llegaste al final es porque has disfrutado del video, recuerda suscribirte y dejar un gran like para seguir compartiendo contenido como este, nos vemos en el próximo video.